En ese video te mencionaré las mejores batallas de anime de toda la saga de Dallas hasta la actualidad. Así es, me he tomado la molestia de reunir los mejores duelos del Pambisito. Sin nada más que decir, es momento de empezar. En séptimo puesto, tenemos a Dallas vs. Mexy Chang. Este duelo podría estar fácilmente en las peores batallas de Dallas, pero debido a su buena animación y escenas de comedia por parte de Mexy Chang, al menos se le debe colocar como en la última posición de esta lista. En sexto lugar se encuentran dos sujetos, que son parte del trío de canales de salseo legendarios, Nauter Play y Turbo Plant. En el caso de Nauter Play, él estaba por derrotar al Pambisito, pero de un momento a otro, los escritores tuvieron la gran idea de nerfear a Nauter, dejando así como ganador aparente a Dallas, aunque Nauter Play siempre tendría relevantes participaciones a partir de ahora. Con el tema de Turbo Plant, fue una batalla algo extraña, ya que Turbo Plant hizo enojar bastante a Dallas, pero de un momento a otro, los escritores volvieron a nerfear un poco a este personaje. Por eso mismo, Turbo Plant y Nauter Play se encuentran en la misma posición, dando muy buenas batallas al inicio, pero con un final extraño e incierto. En quinta posición, tenemos a Dallas vs. Javi Ulibella, que este pertenece al trío de canales de salseos legendarios. Y este es una de las mejores batallas de anime de Dallas, ya que su épica lucha fue ultra épica, con gritos incluidos, buena animación, poderes espectaculares, y sobre todo, con una gran evolución de personaje por parte de Javi Ulibella, ya que como recordamos, el cambio de posición, volviéndose incluso, hasta cierto momento, aliado de Dallas. Una de las batallas más memorables de ambos, que jamás olvidaremos. Aunque, si hablamos de lo ocurrido, últimamente en el anime quedaremos algo decepcionados. Al parecer, los escritores del manga están repitiendo batallas, escenas e historias desde hace cuatro arcos. Otra de las batallas ultra épicas, es toda la saga que abarca Miare, en el anime de Dallas. Uno de los temas más densos de su anime, y de varios sucesos de Joutubers. De empezar a ser buenos novios, terminar la relación, y comenzar, un odio abismal, que abarcaría, un espectacular crossover, entre todas las ex de Dallas. Demasiado genial, este crossover de ex, es inclusive más épico, que ver a los Vengadores. Así que, un merecido 10 sobre 10, a todo este arco. Dallas vs. Wismichu. Era obvio, que esta batalla, iba a estar en los primeros puestos. Siendo Wismichu, uno de los rivales más memorables, de Dallas, y viceversa. Ambos personajes, estuvieron por años, luchando de forma infinita, hasta que Wismichu, le dio el golpe final, y decidió, retirarse para siempre, del anime de Dallas. En todo este tiempo, Dallas le atacó con pruebas, pero ya nada fue lo mismo, ya que para Wismichu, Dallas, ya no existe. Un hecho trágico, que vuelve aún más sentimental, a todo este arco. En segunda posición, está la batalla de Dross vs. Dallas. Empezando, siendo amiguitos, y hasta realizando, una colaboración, en donde a ambos, se les aprecian muy felices juntos. Pero con el tiempo, Dross y Dallas, se empezaron a atacar, hasta llegar al punto, de comenzar una batalla espectacular. con bastante gore, buena animación, trama, efectos de sonido, y sobre todo, buen desarrollo de personajes. Después de estas incontables luchas, ambos, se dieron. Algo bastante extraño, y a la vez icónico, ya que su último video de ambos, fue muy raro, y los fans de este arco, califican como de culto, a todos estos sucesos. Ahora, aparentemente, ambos están en una paz infinita, en donde queda prohibido, hablar del otro. Antes de pasar, al primer puesto, daremos mención, a otra batalla épica, la de Auron Blade, versus Dallas. A pesar de iniciar mal, su relación, se podría decir que ahora, se llevan bien, aunque depende lo que tú opines. En primera posición, tenemos, a Dallas, versus J. Pelirrojo. A pesar de que el personaje, de J. Pelirrojo, tiene un nulo desarrollo, le causó, la batalla más densa a Dallas, ya que J. Pelirrojo, con una simple, sonrisa repitente, hizo explotar, al pan vicino, causando así, la escena más popular de Dallas. ¡Imbécil! ¡Qué asco que das! Esto demostraría, que en una historia, a veces no es necesario, profundizar a un personaje, para crear, una batalla psicológica, ya que J. Pelirrojo, es así porque sí, sin ningún sustento, sin ningún desarrollo, pero, solo con la animación, de esta sonrisa, despertó toda la furia, de Dallas. Estos fueron, los mejores combates, del anime de Dallas, ojalá les haya agradado, pero por el momento, ya me ando largando de aquí, por favor suscríbete, y esas cosas, bueno adiós, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!